El club deportivo Eureka comenzó el encuentro de este domingo 20 de noviembre con un juego rápido y vistoso, dominando totalmente el partido. Sin embargo, este dominio y buen juego desarrollado no se reflejaba en el marcador. A pesar de crear bastantes ocasiones, fueron 20 minutos de un gran juego. A partir de ese tiempo, el partido se fue equilibrando gracias al asentamiento de la defensa y centro del campo del equipo contrario, el Uncastillo, aunque seguía siendo el Eureka quien dominaba el juego y creaba ocasiones, si bien no con la misma intensidad de los primeros 20 minutos. El equipo de Uncastillo en este segundo periodo del primer tiempo tuvo dos ocasiones de gol al coger los delanteros la espalda de la defensa y plantarse delante del portero, que en dos magníficas intervenciones evitó el gol del equipo contrario. Cuando ya parecía que el primer tiempo iba a terminar con el resultado inicial, una gran jugada de Carlos Fernández por el lado izquierdo con centro al área es cabeceado a la red por Mario González, entrando el balón por toda la escuadra, un magnífico gol en el minuto 44. Así terminó la primera parte. En la segunda, el Eureka siguió con su buen fútbol y dominio del partido. Fruto de ello fueron dos goles, uno en el minuto 12, obra de Víctor Villarroya, de una gran jugada personal con vaselina incluida, y otro en el minuto 14. Aitor Verges hizo el tercero para el conjunto turiasonense. El equipo, a pesar del resultado amplio, siguió jugando con la misma intensidad y consiguió el cuarto gol por medio de Asier Salomón, rematando de cabeza a un centro desde la parte izquierda del ataque. El gol del Uncastillo fue conseguido en un pequeño despiste del equipo de Tarazona. En definitiva, partido entretenido y con un gran juego por parte del Eureka. Con este resultado, el equipo se coloca tercero en la clasificación, a un punto del segundo, el Egea, y del primero, el Vallo. Destacar que con estos cuatro goles, el club deportivo Eureka se coloca como máximo goleador de la categoría segunda regional con 32 goles y el segundo menos goleado con 8.